Participan 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 Por dentro el número 1 es F Simple and Special Entre ejemplares avanza Perris Perks con el número 5 Perris Perks por el centro está adelantando Perris Perks el ganador 5-1, voto 3-0 Así llegan Conquistando la segunda edición del clásico Alfonso Patiño Martínez Aceves En el círculo de ganadores número 5 Perris Perks Castrado a la San de 5 años, criado en Estados Unidos Pertenece a la cuadra Gumis Entrena Eric Ocampo Montó Jesús Ambrosio